Más con que salgan Karim y Villegas, ya no nos interesa, ya la Mario y Arad wey, ya vimos, por más que los avientes al ruedo, no salen wey, entonces ya, y yo ahí fue donde abogué por ti. Adrián Marcelo le miente a Mario y es que después de la nominación, ambos se fueron a platicar a los vestidores y Adrián Marcelo le dijo a Mario que él había abogado para que no saliera nominado esta semana y que le propuso a su equipo que el objetivo de esta semana serían las mujeres de mar, por lo que prácticamente Adrián Marcelo se adjudicó el hecho de que Mario no saliera nominado esta semana, haciéndole creer que él lo había ayudado. Obviamente Mario le creyó a Adrián Marcelo y le agradeció y le dijo que qué bueno que lo hubieran dejado descansar, pues ya había estado casi todas las semanas nominado. Y es que sin duda Adrián Marcelo no quiere perder la alianza que tiene con Mario y está jugando muy bien sus cartas, pues recordemos que terminando las nominaciones, Cian le intentó meter cizañas sobre Mario y le dijo que había visto un video en donde Mario estuvo hablando mal de él, todo esto para tratar de dividirlos. Pero con esto también queda demostrado que Adrián Marcelo no le cree del todo a Cian y reafirmó aún más su amistad con Mario. A Mario ya descansa, ya estuvo bueno, nos hace de cocinar güey, nunca lo veo de mal humor, es el único que se atreve a meterse al cuarto a marear, todos mira. Sí, por eso los agradecí delante de todos. Por eso yo ya tuve, ya cuando lo decidimos, fui y te dije compadre. Sí, no, y delante de todos se los dije muchas gracias tierra, de verdad que muchas gracias, con tu forma de ser güey. Sí, 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 sí. Y pues a la década también tan fuerte. Y si que la delante se mete a su cuarto soy yo, ¿verdad? Sí, 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 o sea, eres el único que tiene, güey, ahora nunca he entrado ahí, y no hay pedo, ¿verdad? Pero tú eres, contigo tenemos, o sea, es con quien tenemos esa relación, güey. Sí, nos divertimos. Gracias también por posizarme, güey, también que... No, pues de inmediato, ya sabía yo. Ya me habíamos quedado, porque te dije, es... Mi posicionamiento con la gato fue estuvo fuerte. Va a venir el domingo, y pues a ver qué me dice. Es que tú ya sabes. Sí, sí, sí. Así va muy fuerte, pues. Ahí traigo unas que todavía no les digo. Sí, sí, sí. Que vienen de afuera. Sí, sí, sí. Que me dijo... Me las dejó dicha alguien que ya se fue. No creo. Entonces, digo, ¿no lo ablandes? No, no, no. Déjalo. ¿Sabes qué? Yo no me meto. Yo no me meto. Pero, o sea, sí, dile. Yo no hago nada, ni nada. Este, yo, la verdad... No las quiero usar. Yo soy totalmente impasivo. No, son golpes bajos. Sí. No son impasivo. Es que está lleno de polémica. Yo también estoy lleno de polémica. Y que independientemente si yo me paro del... Y gala, va a llegar también. Sí. Y si me paro yo delante del peón, entonces, yo no le voy a decir un carajo de nada. Simplemente es una estrategia, cabrón, porque últimamente... Nos llevamos mucho. Sí. Yo creo que... Y ya se sanó ese desmadre. Sí, sí. Punto. Y tú sabes que yo no soy rincoroso. Yo no soy... Ahí es donde le dices a la gente que no le rindas. No es mi estilo, cabrón. Ahí es. Tienes un rincón. Sí, de verdad. Yo no tengo broncas. Y cuando yo digo, discúlpame, es borrón y cuenta nueva y se acabó, cabrón. ¿Tienes una gran oportunidad para decir, mira, si yo no guardo rincón? No, para nada. No, no, no. Ah, yo creo que sí van a venir conmigo a tirarme con todo. No, probablemente, ¿no? No, pero igual también. O sea, te conozco perfectamente bien, cabrón. Y puta madre, si te mueven tantita la melcocha, cabrón. Nada, espérate. No, y hasta estoy pensando en... Me convendrá más cachetada con Guantela. Yo creo. Yo creo. Yo creo. ¿Sabes que voy por ahí? Sí, porque no vayas y sí. Y yo creo que lo que te... Yo no te lo quería adelantar, pero va a ser. Sí, no, pero sí. Va a ser fina cachetada de que, ¿sabes qué? Estoy en mi posibilidad de salir. Tal vez sea la última vez que nos vemos en un tiempo. O sea, no quiero yo desperdiciar esto con energía negativa. Banca, bro. Es todo mi respeto. Puta. Ya sabes. Y eso, puta madre, no mames. O sea, ¿sí? ¿Va? No por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que... Déjalos que llegue a tirarme. Yo no... Yo no me meto... Yo, mira, soy totalmente imparcial. Es nuestro team. A Chintín Mar y a toda madre. A ti y a Agustín, güey. Tirando mierda. No, nada más... No, pero le dijeron... Agustín te dijo, ¿tú crees que le pongan de la madre a Bonita? Una plática que tuvieron ustedes que dijeron... Le dijiste, pues igual sí, güey. Pues no sé, cabrón. A nosotros, a alguien en el cuarto le pasaron una destruyada. Agustín ya no sabe ni qué pedo. Sí. Así. Y funcionó el hack al rey, dices. Ah, sí. Pues sí funcionó, pues porque ya estoy iluminado, güey. Es que, güey, yo te lo avisé, güey. Vamos a ir al hack al rey, cabrón. Tú te vas a mover, güey, y le pegamos a una pieza, güey. Igual no, cabrón. Igual me comen una pinche pieza y dices, ¿qué pedo, cabrón? Ese es el ajedrez. Ese es el pinche... Que me desjueguen mocos, cabrón. El pinche al fin. Dices, no mames, espérate, cabrón. Está bien chido, güey. No lo había yo visto, cabrón. Me explico. Está muy chido, pero sí. Ese es... Tanto a ustedes les salió como a nosotros. Entonces era que no se salgan de la planta. Sí, se los dije, cabrón. Se los dije. No, mira qué chingón que descanses esta semana. Ay, sí. A mí la pinche hueva de la maleta. Esa, las pinches maletas, cabrón. Esa, las pinches maletas.